Bienvenidos a todos a este canal. Mi nombre es Jorge, soy contador y licenciado de bienes y raíces y he creado este espacio para ayudarte a entender esos temas que tienen que ver con respecto a los bienes raíces. Cómo puedes comprar tu primera casa, cómo puedes vender tu casa, cuáles son los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos y especialmente en el estado de la Florida, cómo subir tu puntaje de crédito y además de eso te estaré mostrando cómo son las casas y oportunidades disponibles, cómo puedes calificar y prepararte para que emprendas en los bienes raíces. Pero si ya tú tienes un capital o tienes una empresa, también te voy a explicar cuáles son esas inversiones que están dando el mayor rendimiento ahora en los bienes raíces. Así que no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ni un solo capítulo porque realmente lo he hecho de corazón para brindarte la mayor ayuda y el mayor valor posible.